El amor bonito Llega sin motivo y sin aviso Cuando no hay correspondido Se complica un poquitico Mandar al corazón No puede nadie Y si amas a alguien que no quiera a nadie Y tiene inseguridades Te daña aún más Y no te lleva a ningún sitio jamás Así que no me rayes Así que no me rayes Ahora te arrastras Quieres ponerme una alianza La vida en la vuelta No te la esperabas Ahora jódete Perdiste a una dama Ahora te arrastras Quieres ponerme una alianza La vida en la vuelta No te la esperabas Ahora jódete Dígame que aguantas No cambiarás Por más que lo intentes Yo te conozco bien Ya no quiero creerte No vas a engañarme ni a convencerme Ahora te arrastras Ahora te arrastras Quieres ponerme una alianza La vida en la vuelta La vida en la vuelta No te la esperabas Ahora jódete Mírame y te aguantas Llora de rabia Llora de rabia Ahora me valoras Llora de la rabia Llora de rabia Llora de rabia Lo hubieras pensado Y no te dio la gana Llora de rabia Llora de rabia Déjame la historia Mírame y te aguantas Llora de rabia Llora de rabia Yo te entiendo Porque perdiste una dama Llora de rabia 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 Llora de rabia